La Cultura a Pantalla 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 Quisieron casar, salieron hombrinos, hermanos, se pusieron casar, la venta y vamos, no. Palomita, ¿qué haces ahí para dar en esa ventana, palomita, qué haces ahí para dar en esa ventana, esperando a mi palo que vendrá por la mañana, esperando a mi palo que vendrá por la mañana, de la vuelta y vamos, no. Palomita, ¿qué haces ahí para dar en esa ventana, palomita, qué haces ahí para dar en esa ventana, que me perdieron la vuelta y vamos, dale Andresito, cómpele, coñado. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, dame la mano, paloma, para subir a tu nido, Y ja lo oké dormiste una sola y ahora dormirás contigo, ya lo oké dormiste una sola y ahora dormirás contigo, me da la vuelta y vamos, no. Vamos, y ahí te va el zapa, compañero. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Esa patita, compadre! ¡Vamos por el millón! ¡Aí te vas, escarote! ¡Viene el básquet, jugadas! ¡Vámonos, coñados! ¡Rá! ¡Era la jua! ¡Rá! ¡Vámonos, coñados! ¡Eso es, coñados! ¡Vete, grandes, dos, tres! ¡Vamos a dejar esto, lindos! ¡Ven, que sales, coñados! ¡Eso, coñados, parejitos! ¡Rá! ¡Vámonos, coñados! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Un guanto de azul, que a todo el rancho cubrió, alegre el baile empezó. Baila, mi champánica, baila, baila con el amor, baila, sobre el radio de luz. Baila, mi champánica, baila, baila con el amor, baila en la reina eres tú. Un clavel corté por la sierra y caminito de mi rancho. Todo el viento fue mi caballo fiel, al llevarme hasta su lado. Linda, gloria, abril, toma este cabel, que te brindo con pasión. No me digas lo que tuvo que estar, el secreto de mi amor. Cuando la noche llegó, y con su manto de azul, que a todo el rancho cubrió, alegre el baile empezó. Baila, mi champánica, baila, baila con el amor, baila, sobre el radio de luz. Baila, mi champánica, baila, baila con el amor, baila con el amor, baila en la reina eres tú. Baila, mi champánica, baila con el amor, baila con el amor, baila con el amor. Cuando la noche llegó, cuando la noche llegó, y con su manto de azul, que a todo el rancho cubrió, alegre el baile empezó. Baila, mi champánica, baila con el amor, baila con el amor, baila con el amor, baila en la reina eres tú. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.